Dijiste que los millennials son un gran enfoque, ¿cómo los capturas? Para mí Amex es una aspiración, y ha sido una especie de producto aspiracional desde hace tiempo. ¿Estás buscando lograr ese tipo de aspiración en la generación Z? Creo que cuando uno piensa en nuestra marca, piensa en el respaldo, se habla sobre el poderoso respaldo de American Express y sobre que no hay que vivir la vida ni hacer negocios sin esta marca. Y cuando se observa la extensión de nuestra marca, también se puede ver la llegada que ésta tiene para un consumidor. ¿Qué marca engloba los servicios financieros y el estilo de vida? Nuestra marca engloba los servicios financieros y el estilo de vida. Y creo que lo que nosotros aprendimos es cómo volvernos relevantes a lo largo de las generaciones. Nosotros les solíamos vender a los millennials de ese entonces o a la generación Z una tarjeta sin cargo, pero la realidad es que ellos también tienen aspiraciones aunque sean un poco diferentes. Y lo cierto es que cualquier ser humano que quiera valor, servicio y experiencia suena como un millennial, ¿verdad? Sé de lo que hablo porque tengo muchos millennials en casa. ¿Crees que te enseñan? Sí, me enseñan cómo usar la tarjeta Platinum, porque hay mucho valor dentro de esa tarjeta, y ellos la usan y la desbloquean. Cuando uno piensa en cómo nuestra marca impacta a varias generaciones, se da cuenta de lo que hemos hecho desde una perspectiva de responsabilidad social, y cómo contratamos a nuestros miembros ahora. Se suele hacer de manera digital, a través de lo que llamamos miembro obtiene miembro, un proceso en el que un miembro puede contratar a uno nuevo y obtendrá una recompensa por hacerlo. Nuestra marca se volvió mucho más viral. Y la otra cosa que me gustaría contarte es que nuestros miembros definieron nuestra marca. Ellos observan el valor de nuestro producto y así definen lo que American Express significa para ellos. Y durante años apuntábamos a un cierto grupo de personas. Ahora la marca está mucho más abierta a una gama más amplia de personas que desean valor, un servicio diferenciado y experiencias. ¿Necesitas mantener un aura de lujo hasta cierto punto o no es así? No, no lo creo. Creo que lo que nosotros tenemos es un aura de exclusividad. Y además, creo que no debemos confundir la exclusividad con la aspiración. No importa si alguien es de la generación Z, Millennial, Generación X o un Boomer, todos tienen aspiraciones y nuestra tarjeta puede ayudarlos a alcanzarlas, ya sean financieras, de viaje o de estilo de vida. ¿Qué piensas acerca de que la generación Z pueda lograr sus compras aspiracionales gracias al Compre Ahora, Pague Después? Me refiero al punto de vista en el que a algunos les preocupa la idea de que pueden obtener cosas sin tener que pagarlas. Mira, creo que muchas empresas tuvieron mucho éxito con el producto de Compre Ahora, Pague Después. Compre Ahora, Pague Después está dirigido a un usuario más del débito, con un puntaje fico más bajo, y se usa como una herramienta de adquisición. Para nosotros el producto Compre Ahora, Pague Después es más un producto de respaldo y no lo usamos como una herramienta de adquisición, ni con usuarios con un fico bajo, y tampoco lo usamos para convertir a los titulares de tarjetas de débito. Desde mi perspectiva, queremos ofrecerles a nuestros consumidores una gama de servicios, y si quieren comprar un sofá y pagarlo en seis cuotas, seremos muy transparentes sobre lo que les terminará costando debido a las seis cuotas. Y sí, la verdad es que eso nos funciona. Lo presentamos en 2017 y la parte buena de nuestro plan de Pagos Compre Ahora, Pague Después, que se enfoca en las necesidades de los consumidores de Estados Unidos, es que les permite tomar una decisión de compra que no sea impulsiva. También les permite tener cierto respaldo para la administración de sus gastos y está disponible para cualquier compra, no solo para las que se realizan con Compre Ahora, Pague Después.